muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal vaya sola pega oye madre mía pero sin embargo un día súper fresquito mucho mejor mañana empieza el verano yo decía a ver si empieza el verano ya de una vez a ver si viene el calor que como no hemos tenido suficiente toma dos tazas vaya tela bueno decía don miguel de cervantes el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho algo que como norma general es lógico a no ser que el que le lea solamente libros de instrucciones de las cosas como nos pasa a muchos de nosotros yo me leo todos los libros de instrucciones pues ya la verdad es que me leo todo el vídeo ando mucho a lo mejor hasta veo mucho ya de saber ya no sé yo no lo tengo yo tampoco tampoco lo tengo muy 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 claro en fin decía wald disney no duermas para descansar duerme para soñar porque los sueños están para cumplirse en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y nos quedan sólo cuatro horas cortas cuatro horas cortas para ya empezar a ver que tampoco hay prisa punto número uno tenerlo claro hoy os voy a decir una cosa importante sobre esto prisa lo que se dice prisa no hay porque porque está desde hoy hasta el día 7 vale si tu cartera no te la desequilibra tío pues ten cuidado de no desequilibres cartera punto número punto número 3 que me habéis preguntado si yo ahora pongo 22 bnb es puedo poner luego dos bnb es antes de que se acabe si inclusive en la fase 2 que el mínimo es un bnb también se podría poner un bnb sin necesidad de hacer todo el giri gai otra vez vale porque nosotros ya estamos en wait list por lo menos yo a mandar un email de confirmación todo estoy esperando solamente que me manden el siguiente email eso por una parte por otra parte a los creadores de contenido que mañana no pasa o algo así hay más hay más de aparecer más códigos eso es lo que tengo entendido por lo que nos han dicho vale nos dan un porcentaje de tokens vale entonces yo bueno como sabéis los alumnos ya os enseño los correos electrónicos y demás con esta gente yo lo que hice fue en principio lo que había pensado era esos esos tokens pues lo que hago es sortearlos en la comunidad pero bueno yo soy una rata cojonera y empecé a escribir correos y dije a ver pueden hacer esto otro es posible hacer esto y me dijeron sí puede ser entonces qué va a pasar que cada uno de los que entráis en vez de recibir por ejemplo el que entra con dos bnb es que sabéis que recibe 10.000 tokens recibirá 11.000 porque porque ese 10 por ciento ya sabes que yo no hago colaboraciones pagadas no me gusta hacerlas yo sea veo algo que me gusta lo pongo y punto entonces qué pasa que ese 10 por ciento que notaban de tokens yo lo que he dicho es no se le puede retribuir a cada una de las personas que invertimos ese 10 por ciento no tiene sentido dice sí por supuesto y entonces si inviertes y tienes te dan 10.000 tokens te darán 11.000 no entra esto para el porcentaje famoso de los aves del 45 por ciento por ejemplo en este caso o del 25 del que son las siguientes fases no sé no tengo no sé entonces pero sí que ese 10 por ciento que me iban a dar a mí te lo van a dar a ti creo que es lo justo y creo que es lo correcto yo sea a mí así llamarme lo que tú quieras ahora eso sí si me toca uno de los premios que nos dan a los creadores de contenido por cierto si eres creador de contenido yo te invito a que les escribas un correo electrónico nunca se sabe a lo mejor te tocan cosas sin si me dan un premio mal de hombre mi canal es pequeñito no creo que tenga esa suerte pero bueno nunca se sabe lo que sea de ser a sortear lo entre toda la comunidad pero yo creo que al cesar lo que necesitaré decirlo el que el que entra en la compra privada pues creo que lo lógico es que ese 10 por ciento que nos iban a dar primero nosotros pues vuelva a esa persona y pues que será un dinerito que para eso está bueno pues esto era una de las cosas importantes que tenía que recibir al respecto os dejo el link por aquí abajo y el que quiera adelante mirar el vídeo os lo cuelgo por aquí arriba también tenéis el vídeo de qué va esto no solamente de que va esto sino también del otro token que hemos elegido para empezar a rellenar nuestra cartera vale así que como os dije hoy he tenido un día un poquito ajetreado y bueno como veis me ha pegado el sol mucho en la cabeza es porque he estado caminando y mañana empezaremos con el excel empezaremos con las compras ya hechas de esos dos tokens bueno está el estado bien está por hacer pero vamos lo que tenemos contabilizado más lo que tenemos contabilizado ya de bitcoin así que bien bien por ahí vamos avanzando poquito a poquito es una cartera que vamos a hacer poco a poco es una cartera que vamos a intentar equilibrar y que y que esté con nosotros un tiempo prudencial para que la podamos dejar madurar que cuál es la idea una cartera a 12 meses y a 24 meses a lo largo de ese tiempo vamos a ir viendo cuánto ha generado en qué toques hemos fallado en qué toques han ido mejor que toques han ido peor y qué beneficio nos ha dado al final así que hay toques que elegiremos entre todos ya está ya sabemos que estamos ahí con la controversia de 2 y si va y esas cosas pues allá veremos a ver lo que decidís vosotros porque lo vais a decidir vosotros vale bueno bitcoin ha estado hoy haciendo un movimiento bastante majete diciendo estamos esperando y de repente pues ahora se nos está diciendo un poquito a tomar por culo hasta venga vengo aquí me mantengo en la zona y ahora pues por la tarde está diciendo hasta luego lucas puede ser que venga otra vez a probar esta zona igual a caer bueno pues pues puede ser puede ser de momento ahí ahí están vamos a ver qué decide hacer y qué narices como es un día raro porque ya sabéis que ha ido ese medio mercado porque en eeuu es festivo no sé cuántos pues bueno parece que están haciendo aquí lo tenemos y que aquí queda ya 53 minutos no queda nada para que para que cierre y ya veremos a ver qué narices va pasando cómo funciona no tenemos muchas referencias pero sí que podemos irnos a los futuros donde estamos por aquí estoy yo muy perdido vale aquí en este caso pues ya veis que no no hay no hay referencia apenas de no ha pasado nada porque así es ese ratín así tonto y aquí que nos está diciendo pues que está hasta la cosa un poquito diferente en ese bx pero bueno vamos a ver lo importante es cómo arranquen las cosas mañana ha habido un par de malas noticias por ahí se han confirmado ya los tipos de interés en europa que van a subir 0 25 y 0 25 en principio o qué susto y poco más o sea bueno parece que ha habido algo algún rollo del petróleo el barril del petróleo sigue bajando cosa que es buena cosa que nos si por lo menos eso se empieza a bajar y se empieza a controlar de alguna manera al final repercutirá mucho en el ipc y eso nos vendrá muy muy bien para que oye pues todo empiece a fluir en el camino que tiene que llegar hablan de aterrizajes suaves y tal yo me creo los justos ya sabéis entonces bueno bitcoin de momento hemos tenido ya un día bastante bastante majo muy suavecito luego sube subido un poquito ha hecho un techito otro techito y se nos ha venido abajo al inicio otra vez bueno pues a ver qué hace esta noche si mañana comenzamos otra carrera y que sea positiva mientras tengamos mínimos ascendentes en este caso que no pierda este y máximos también ascendentes pues eso es bueno una cosa buena para que no vamos a llegar evidentemente esto es una hora en cuatro horas la cosa pues se ve también oye pues hemos tenido un mínimo subido otro mínimo hemos subido un poquito y ahora está haciendo un mínimo no sé si va a cerrar por debajo de este otro hacer iba a decir me voy para abajo yo creo que vamos a bajar más vale es la realidad yo me mojo yo lo digo creo que esa es la la realidad por cómo están generar las cosas pero creo que esta semana en el computo puede ser positiva que necesitamos esta semana algo súper importante lo que necesitamos esta semana es tener una velicia verde y que cierre por encima de los 22.700 22 mil 800 por lo menos por lo menos a mí que cierre por encima de los 22 mil 800 si me dice cosas pero me diría más y cierra más arriba vale cuanto más arriba se para de la media de 200 semanal más cosas nos dirá que puede venir y puede caer y venirse aquí y volver a subir y rebotar y hacer algunas barbaridades por supuesto que sí eh cuidado cuidado no nos vayamos a engañar pero esta vela esta vela que abraza a la anterior es muy buena a ver en teoría esta vela según este patrón debería de haber sido verde en un porcentaje bastante alto y sin embargo de momento no lo está haciendo todavía quedan pues unas seis horas más o menos no vamos a ver qué tal qué tal respira vamos a ver qué tal respira si respira bien pues quizás mañana tengamos otra vela verde y pues este tp1 global que nos está haciendo de resistencia veis como al final funciona claro que funciona fibonacci bien utilizado por supuesto que bien utilizado funciona hay gente a mí me hace mucha gracia alumnos que empiezan están estamos en el campus en lo que es discord si alguien no está en discord pues ir a discord porque ahí estamos muchos muchos colgados muchos locos muchos zumbos puedes entrar pregunta lo que quieras hostia que miedo me da cómo funciona esto funciona muy bien lo clava otra vez lo clava otra vez lo clava otra vez lo clava otra vez falla no siempre funciona al cien por cien vale pero como norma general funciona bien y normalmente cuando no está funcionando es porque estamos nosotros cometiendo algún error de medición esos errores que cometemos decir es que a mí me conviene esto y no medimos correctamente eso pasa mucho vale es un poco el análisis de autocomplacencia que es uno de los grandes errores que cometemos y los cometemos todos yo primero yo cometo 20.000 errores yo lo digo siempre hay gente muy muy buena por ahí que no comete errores nunca yo sí los cometo y bueno pues esa autocomplacencia en algunas veces nos nos machaca y nos picamos de ella pues somos humanos que le vamos a hacer eso es una de nuestras grandes gracias ser humano yo hubiera sido a lo mejor un chihuahua quien quien sabe pero los chihuahuas tienen muchos huevos con los pequeñitos que son en fin que más tenemos por aquí ethereum haciendo exactamente lo mismo que bitcoin es vela verde abrazando mejor vela evidentemente que la de bitcoin y esta pues también está mejor que la de bitcoin en este momento ya veremos la de bitcoin que hayan rebotado un poquito hoy rebotado pero otra vez para abajo está en una zona en la que yo creo que debería de parar y volver a empezar a rebotar alza que no rebotar alza y se nos viene aquí abajo de la línea amarilla y esta línea de tendencia hacia abajo puede ser buena no buenísima y puede ser ese rebote que necesitamos no para para vaya nos vamos todo el mundo no simplemente un rebote decente que todavía no lo hemos tenido que luego habrá tendrá su retroceso por supuesto que sí pero que nos daría un respiro oye bastante importante y bastante interesante el total market bueno pues está manteniendo ahí fiable y bueno pues bastante bien me gusta veis el volumen de domingo está va a ser domingo estuvo muy bien el sábado también estuvo bien que fue un sábado negativo y estuvimos cayendo pero bueno ambas velas a mí me gustan bastante entre comillas vale sobre todo la roja me gustan menos yo me gustan las velas perdidas y qué ha pasado y el resto del mercado fijaros el oro muy paradito no ha hecho absolutamente prácticamente nada bueno el resto claro como las bolsas en Estados Unidos han cerrado pues nada no hay nada nada digno de comentar realmente en cuanto a las altcoins pues mira tenemos a BNB213 después de esta caída esta vela no ha abrazado a esta en algunas altcoins y en otras no bueno ya veremos a ver qué decide la vela de diario que estamos buscando en todas las altcoins que es una vela martillo pues que siga que nos dé un poquito de continuidad al menos hasta la EMA20 que no estaría mal eh posteriormente puede caer si yo yo por eso yo estoy esperando a ver si cae un poquito más leve y puedo pillar un poco más no puedo reentrar en más en más sitios yo ya equilibro mi cartera yo tengo claro con lo que voy a entrar a no ser que haya un cataplón y dice es que se nos ha caído a 150 y estemos todavía en fase de poder que algún token interesante pues entonces a lo mejor si permites tanto yo ya tengo mi compra preparada y mi cartera siempre equilibrada ¿vale? algo que no nos desequilibre ¿qué más tenemos? pues fijaros en la parte negativa melos ay melos temía melos temía qué capullo vale está ahí ya sabéis que tengo aquí un poquito de melos a ver si se da la vuelta y mejora un poquito la situación porque oye a ver no es que no es que esté perdiendo porque no esté en 0.4 pues no pero pero ya estoy a punto de ir al negativo pero esto es lo de siempre estamos entrando en una zona de sobreventa en la que nunca ha entrado ¿vale? bien pues a lo mejor resulta que que si me llega a la zona de 3 y puedo comprar ahí y luego rebota pues vale pues ya veremos de momento ahí estamos ehm ANC super bueno Bitcoin no vale para nada Boston Protocol por ahí andará y bueno HNT Naka bueno está tampoco no hay no hay demasiado pero sí que hay algunos que ya llevan un poquito de pupa ¿vale? en el lado positivo vamos a la lado positivo que yo creo que donde vamos en estos días en estos días vamos a intentar ser un poco positivos porque si no la cosa nos puede nos puede machacar bastante este aspecto psicológico es importante que tenemos que mantener eh la calma yo sé que es complicado ¿vale? hay gente que lleva perdiendo mogollón en muchas altcoins si no saliste en su día ahora a salir eh y cuidado con esas recomendaciones de vende ahora y cuando termine de caer ya comprarás porque como no caiga luego vas a llorar de verdad entonces si tú no has vendido todavía no estás en pérdida real hecha cerrada entonces de verdad en ese aspecto tener paciencia yo sé que es jodido que sé que sé que son muchos meses y los que nos quedan y los que nos quedan entonces bueno me ha preguntado gente oye en la cartera si empiezo una cartera nueva como la que estamos haciendo ¿qué hago con los tokens que ya tengo? ¿qué hago con esas altcoins? ¿las meto en la cartera y las diluyo? ¿vale? con más entradas o yo mi recomendación es que hagáis una cartera completamente nueva es decir con lo que tengas de liquidez o lo que sea si tienes bitcoin tal lo metas en esa cartera ¿vale? las altcoins que tienes son una carterita aparte ¿por qué? porque te puedes desesperar cuando empiezas a comprar y lo que haces es diluir esto dices si baja pero ostras tampoco baja tanto sin embargo si tú tienes una cartera nueva con tu excel que vas viendo tus cosas positivas con el paso de los meses y aunque esto esté negativo esto esto ver esto ver esto que has creado nuevo desde cero en lo que empiezas a currártelo de una forma diferente dices ostras ya empiezo a ver cómo funciona esto los errores que he cometido aquí que no debo volver a cometer y la experiencia que estáis adquiriendo con este mercado ya os digo yo que para el próximo os va a venir de maravilla entonces si tengo algo que me puede motivar ¿por qué lo voy a mezclar con algo que me desmotiva? ¿vale? y a medida que van pasando los meses vas viendo que esto va creciendo y que esto bueno recupera entonces no es lo mismo ver que esto recupera un poco y que esto va creciendo y dices ostras está verde a todo le cuesta mucho recuperar ¿vale? entonces creo que lo bueno lo suyo es hacer una cartera nueva porque es una metodología diferente con unos tokens que ya iremos viendo poco a poco y ya está creo que es lo ideal luego ya cada uno hacer lo que evidentemente lo que queráis como siempre yo os digo lo que yo haría Melon Melon compañero del Melon hoy hemos tenido un pepinazo importante de esos que te dejan un pellizco yo no he cogido el pepinazo ¿vale? suelo estar detrás de Melon mucho pero no lo he cogido la verdad las cosas como son entonces ¿podría tirar en el pisto? no mentira falso no he cogido absolutamente nada ya me hubiera gustado a mí cogerlo porque ostras siempre hace lo mismo mete unos pepinazos que son tremendos y normalmente lo suelo tradear contra el euro no contra el dólar porque lo tenéis en Kraken ¿vale? por si alguien lo quiere saber está ahí está en Kraken ¿qué más tenemos? Storg un 15.59 muy bien sigue su camino a intentar la zona que teníamos como antiguo soporte que va a darse una resistencia ha pasado la media de 50 la ha tocado y se nos viene a ver importante estaría bastante bien después de haber testeado ya nuestra línea Nitro otra vez veis que la pasó la ha testeado y ha tirado hacia arriba cerrar por encima la media de 50 para mañana intentar atacar esta pequeña resistencia que tenemos bueno, pequeña la resistencia que hay que pasarla y venirse a la zona de 100 buena pinta tenemos por aquí 1 inch 3 cuartas de lo mismo muy similar pero en el caso de 1 inch que se nos ha venido a la M20 tiene que intentar cerrar lo más cerca posible para luego atacar a nuestra línea Nitro la blanca ¿vale? si la empieza a pasar y pasamos a la media de 50 pues ya iríamos viendo de momento su objetivo está ahí en estas resistencias dinámicas que tenemos en las medias que bueno hasta que el mercado no acepte que ese precio medio es bueno pues no va a poder pasarlo pero en el momento que el mercado diga venga, sí, vale vámonos rush para arriba va a tirar AVE contra Ethereum también subiendo un montón AVE los monitos fijaros que desde que salieron fueron cayendo y tenemos un esquema muy similar no quiero fastidiar a nadie pero si os fijáis aquí ¿vale? mirármelos ¿vale? esto ¿vale? esto es una salida muy típica a mercado de un launchpad después de una ICO tiene varias fases tienes una fase semilla unas fases privadas luego una fase pública que es AIDO es el launchpad depende de cómo se haga entonces ¿qué pasa? que empieza a subir el día de salida hay que estar muy atentos ¿vale? empieza a subir fijaros el pepinazo que metió todas meten unos pepinazos que no son normales no tiene es que está infinito o sea subió tanto que no tiene ni medición ¿vale? pero vamos si nosotros lo medimos estuvo subiendo un un mil cuarenta un mil setenta y siete por cien o sea una auténtica burrada si ya de por sí sale a un precio bueno lo compras bien y aquí sale a un precio que a ti ya te da beneficio ese día subiendo en esos días hay que vender por lo menos una parte si luego eres holder y te regalan unos tokens y demás pues como por ejemplo nos pasa con con Houdini cuando cae pues bueno pasa unos días luego tú esos tokens extras los vendes el resto los puedes guardar y en estas zonas es cuando se venden esos otros tokens por eso tiene caídas y vuelve a caer y vuelve a caer al precio de salida esto es totalmente normal luego cuando empiezan a madurar pues ya sabemos que estos proyectos muchos de ellos tiran otra vez para arriba y dices ¡hasta arriba que me voy contigo! ¿vale? pero en principio yo ya os lo he dicho yo ese 45% extra que me dan yo en cuanto salga lo voy a vender eso lo tengo yo muy claro no sé si el primer día el segundo el tercer el cuarto el quinto el sexto la semana no lo sé pero por ahí aquí arriba hay que venderlo ya está y eso es la realidad luego que os cuente en películas por ahí pero no aquí estamos para hacer caja entonces bueno los monitos están por aquí los ex también iotx un 8 y pico muy bien visto mierda está subiendo un 8.43 yo me alegraría porque esta gente consiguiera que su token salga adelante ¿vale? pero la gente no está de momento necesitan ¿qué necesita Bit2Me para salir adelante? como exchange y como token pues que esta sinergia en el mercado se recupere la gente quiera volver a entrar en el quinto y ellos hagan una buena campaña publicitaria la gente nueva entrará en Bit2Me no pasará olímpicamente pues como mucha gente que se ha ido de Bit2Me o se ha ido de Binance por el tema Hacienda y ya está punto pelota y volverá a tirar para arriba pero para eso va a tardar un poquito ¿vale? va a tardar un poquito Celo muy bien un 7.85 buena cosa EGLD ¿vale? ya tuvo su punto total estuvo bajando ahora ha rebotado EMA20 importante nos pasa igual que en el caso anterior cerrar muy cerca de la EMA20 para luego nuestra línea de nitro que la pasa vamos pasito a pasito ¿vale? aquí tenemos Planet Sushi anda los Sushi están de aquí de enhorabuena un solito otro solito bueno vamos a ver que decide igual ATIPA intenta atacar a la EMA20 están todas muy similar Link fijaros atacándola cerrando al borde esto es lo necesario encima aquí en este caso tenemos las dos medias muy juntas con nuestra línea nitro la línea nitro en este caso ya está horizontal es decir que si la pasamos y pasamos la media de 50 sí se producirá un cruce importantísimo y podremos ir a por la de 100 ¿vale? y desde la 50 si la cruza hasta la de 100 ahora mismo tenemos un 40% ojito ¿vale? ojito porque en estos mercados de repente vemos un pepinazo que luego pueden caer otra vez sí pero si haces un trade te alegra la vida Compound 4.69 pues igual está intentando buscar su suelo como les pasa a muchas Basic Attention Token igual un suelito intenta tirar para arriba ya pasando intentando EMA20 ha intentado atacar mucho de golpe mucho de golpe digo yo de golpe demasiadas medias y bueno pues está yendo atrás vamos a ver que si queda muy cerquita de la EMA20 para que mañana pueda seguir pasando AVAX tres cuartas de lo mismo intentando encontrar un suelo para ver si va por la EMA20 y así un montón de ellas ves el esquema es muy 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 similar es prácticamente idéntico en todas entonces bueno esto es lo que tenemos ahora mismo en el mercado muy atentos a estas cosas que bueno pues pueden ir bajando veis igual FTT ya ha encontrado un poquito ahí y va a ver si empieza con las EMAs y a esas resistencias dinámicas pasarlas hasta que encuentre una que sea pues como esta zona donde se apoyó aquí fue resistencia lo veis aquí se apoyó aquí cayó intentó pasarla no pudo me voy para abajo pues cuál es el primer objetivo aparte de pasar las medias pues apenas a la zona de 32 de 25 si la cosa va bien y el mercado sigue un poquito tal pues es un 23% es más que rico así que estas son las cosas que tenemos que empezar a ir espabilando empezar a ir buscando y oye si alguno las encuentra esto es una comunidad y oye yo tengo este análisis de esta cripto coño pues ponerlo en el Discord pegar vuestra imagen y así también todos aprendemos un poco que bueno es yo sabéis que soy de los que piensan que de todo el mundo hay que aprender tanto lo bueno como lo no tan bueno hay que hacer hay que aprender de todo así que bueno bien bastante bien el mercado está ahora dando un poquito por saquete a ver si termina estaría bien un cierre por encima de los 20,300 ¿vale? esta zona que tuvimos aquí de mínimos si cerramos por encima en diario ¿vale? o en 4 horas me da igual el cierre por encima sobre todo en diario ¿vale? sería bastante bastante bueno para oye en esta zona que se tiene que quedar en la zona de 19,627 que tengo yo marcada esta línea roja que pasamos aquí aquí nos hemos apoyado y hemos rebotado bueno si viene a volver a probarla y vuelve a subir oye fantástico la cuestión es que siga subiendo y bueno pues tengamos una semana un poquito de relax estaría bastante bastante curioso así que chicos y chicas poco más que decir como digo siempre invertir con mucha cautela equilibrar bien las carteras y que la paciencia os acompañe chao chao y c'estis